Stingfield, apagarás tu móvil. American Idiot, versión fúnebre. Por el último grupo de rock fallecido en nuestro pueblo, señor, ten piedad. ¡Señor, ten piedad! Odio llegar tarde. Pues yo odio llegar. ¿Por qué no puedo venerar a Dios a mi manera y rezar solo cuando vaya a palmar? Homer, te va a oír la gente que está dentro. Tranquila. Esos miapiras están demasiado enfrascados hablando con su dios de patatina. ¿Qué tal? La paz sea cantigo. Alabado sea el niño José. Hoy me gustaría probar algo diferente. Quiero que deis el sermón vosotros. La palabra de Dios habita en todos nosotros. Quiero que hagáis oír su palabra. Que dejéis que el espíritu... ¿Qué pasa, Ne? Nuestro señor me pide que confiese una cosita. ¿Qué? 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 Un impúdico sentimiento de orgullo por nuestra comunidad. ¿Alguien más? Dejad que la luz del señor os ilumine. Sentid su espíritu. Dejad que aflore. ¡Horribles! Cosas horribles van a pasar. Y te van a pasar a ti, y a ti, y a ti, y a ti. ¡Mmm! ¡Corcholis! ¡Oh, mírase, corcholis! ¡Sába-na-ba-dá! Pueblo de Springfield, te lo advierto. Con la retorcida, mil ojos atrapados para siempre. ¡Oh, papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap ¡Epa! ¡Epa! ¡Créedme! ¡Créedme! ¡Una vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Gracias, majos! ¡Gracias, majitos!